Estamos en la CERTA, vamos a hacer el quinto álamo hoy día, el siguiente single de nuestro siguiente disco, con Pancho, Jaime, Benjamín y que les habla Jorge Roquevicho. ¿Cómo estamos? Todo bien. Motivado. Aquí estamos esperando la sesión del matero, no sé dónde anda. Bueno, estamos, ya 5 horas acabando el materista, se equivoca acá a rato el Pancho, ponte la espina. Ánimo Pancho, dale, dale duro con esa mano. La sexta va a regla tuya, vamos. Oye, después vienen las voces, a cantar, fíjolo tú, fíjolo tú, hay que cantar. Bueno, aquí estamos enseñando, en nuestras primeras cuecas, porque Perro Muerto van a dar cuecas, ¿no? Prepárense que se vienen los acústicos de Perro Muerto, déjale. Vamos a chutarle a la entrada, voy a chutarle a la entrada, voy a empezar distinto. Por el ride. Bueno, pese al tiro con una high cut. Yo creo, muchachos, gente, a la gente que nos está viendo, que Perro Muerto, por fin, encontró el ensamble perfecto. Digo que antes no lo tenía, pero ahora, como que Perro Muerto renació. Y creo que esta reversión, esta versión oficial del quinto álamo, va a ser de la mejora. La Baja. La Baja. Bueno, 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 bueno. Bueno, va a ser una toma, estuvo muy bien. Bien, Pancho, tú no estás, te pasaste. Acá me estás pensando ahí la... Dos tomas y medio. ¿Gavier quiere entrar al bajo? ¿Qué experiencia que dices? Sí, el bajo ahora. Obvio, a los machitos, ¿no? A los mero machos. Parece que vamos a grabar los bajos. Un poco machillo. ¡Estamos contigo! ¡Estamos contigo! Todas las tres cuerdas van al mismo ritmo, ¿cierto? Cuando partimos. Vamos, 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 vamos cachando, mira. Mira, ya. Al cuento y mira. Vamos, Torquio. Bajo, te vas a dejar la guitarra bastante lo mismo. Vamos a empezar a levantar. Está ahí, cruzado. Algo. Vete abajo haciendo lo mismo que la guitarra. Y acá ahora... Uno. ¿Voy a hacer eso? Como la batería, ¿cachai? Porque tú sigues haciendo lo mismo. Lo mismo, o sea, seguimos haciendo lo mismo. Todo el tema. Para que... ¿Ya? Para que el bajo se nunca va... Que se sepa y debería quitarla. Nos damos el mismo todo el rato. Es el ritmo de la batería. Y después... Y después de nuevo... En el coro. En el coro. En el coro. Es lo mismo. Ahí volví de nuevo. Ahí te pegáis. Ahí te pegáis con nosotros. Provemos la batería. Claro. Ya. Ya. Bueno, siempre interesante formar parte de un proyecto nuevo. Los Perros Muertos es un conjunto bastante movido, bien motivado. Me... Me... Me da motivación y me da más ganas el hecho de grabar un tema nuevo. Un single así recién llegado al conjunto. Eh... Nada. Le voy a poner harto pino y... Cuenten conmigo para... Para bloquear. Para bloquear. La historia del muchacho llamado... Ronald Wood. El cual fue asesinado por los milicos en los tiempos de la dictadura. En los ochentos. Me acuerdo bien del año, pero fue un 23 de mayo. ¿Por qué el quinto álamo? Porque él vivió toda su vida en la población cuatro álamos de acá de Maipú. De... Entonces está arriesgado a ese lugar y por eso decidimos poner el quinto. Como es parte del... De la... Villa donde ocurrió. Donde vivía. ¿Escucháis bien la guitarra? Fuerte. ¿Está muy fuerte? Esta es la guitarra. Ahí te voy a pasar. Ya. Mirá. ¿Qué te vas a hacer en la base? Ya. De ahí te vas a ir. En el segundo coro me pegué con lo que estaba haciendo antes. Pero... No sé si lo puedes pegar... Sacarle la primera parte al... ¿Copiar y pegar? ¿Ya? ¿Ya? Sí, pero es que... Es que... La... A ver... No quiero tocar todo el tema igual, po. Después de la primera grabada borrar ahí todo y lograr ahí todo. No quiero tocar. No quiero tocar. Y con... ¿Cuál tipo de posición de la otra mano? Ahí. ¿Esa es la canción? Sí. Vamos a enseñar necesidad. Ok. 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 Música Estamos a puerta de la canción de la guitarra Te doy un Jaime Mi fan ¿Como estamos para la guitarra? Bien compadre, sube Motivado al máximo Motivado al máximo Para este single llamado El quinto álbum Muy bien ¿Como quedó la guitarra? Conforme, que es súper conforme Todo va viento en popa Así que vamos a esperar ahora a Jaime Para que haga su magia Y luego voces Y estaríamos dando los últimos detalles Para terminar el quinto álbum ¿Bajarle un poco al amplio? ¿Por qué? ¿Para que se escuche muy fuerte? ¿Está bien? ¿No te molesta? ¿Está bien? Sí ¿Pero tú escuchas bien la base? Sí, importante Sí, sí, lo escucho bien Ya, vale Agarra Hagamos una toma Porque tú como que después le bajaste el volumen Y suena más limpia la guitarra, ¿no? Algo que sí ¿Pero suenó? ¿Pero está bueno eso? Ya ¿Como que agarró caleta de onda como en la parte como de la estrofa? ¿No? Te tocaste más suave y se limpia Ah, sí, más suave, sí Claro, sí, ya te entiendo ¿Como que eso está dando esta toma? Sí, sí Pues como Porque te estáis como muy restringiendo mucho, ¿cierto? Para la parte como de la estrofa Ya ¿Me cansaño, no? Ahora si querés le bajo, le bajas y te saturas, te saturas No, 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 no Es que aquí estoy en volumen máximo de la base Ya Cuando empiezo a tocar, como que pasa por encima Pero... Entonces te bajo, te subo más la base Ya, eso No, no, no No, no No y no No El Javier, ¿puedo hacer eso aparte? En esta parte vamos a grabar teclados. Señor Benja seguido por el mismo precio, 2-1-1. Imagínate que cobre este, pero cobra solo por bajista. Claro, el piano no se lo puede cobrar. Este fue porque subiste un video ahí. Te vendiste solo. Sigue tratando de seguir subiendo acá. ¿Está bien puesta aquí en todo caso en el output? Si, está bien puesta. No, está bien. ¿Pero? Ahí está. El Fa, ¿no? Ahora viene. Ahora viene. A ver. Me gusta así. Igual, esos sonidos, ¿no? Esos sonidos. Eso es como el de Greta, ¿sí? Claro, es su comunidad del de Greta. Es muy dulce. Si, vos. Claro. Claro. Es como que sale de la apuridad del tema, güey. Igual podes grabarla ahí, sonido teclado, así como el acompañamiento, güey. No, no, no. Solo acordes, ¿cachai? Ah, solo. Pero así como... Eso. Pruébalo, mira. Un saludo. Un saludo. ¿Cómo va la canción aquí en todo lado? Perfecto, compañero. Súper bien. Vamos. Terminamos ya los instrumentos. Y ahora viene... Ha salido cosas súper entretenidas. Eh... Aporte... Que no teníamos en mente, así que está... Estamos... Súper bien. Ahora vamos a cantar. ¿Descubrimos tecladistas en Europa? Sí, descubrimos... Tuvimos un descubrimiento importante. Dos por uno. Dos por uno. No, está bueno meterle... Venga, te avisaron que tecladistas en la onda, ¿no? No, pero ahora ya lo tengo en... En mente, en consideración. No, pero está bueno meterle... Cosas nuevas. Al... Nuevo concepto de lo que es ferro muerto. Hay que enriquecer el tema. Un agradecimiento especial a Javier, que tengo paciencia de... Padre Hurtado, güey. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo ha encontrado acá la cosa? Sí, yo creo que está bien. Felicitaciones. Todo bien. Todo bien. Felicitaciones al... No me gustan las cámaras. Que salgan, entretenidos. Ingenieros Unidos... La idea es jugar, pues... Sí, eso se trata. Muy bien. Gracias. De nuevo. De nuevo. Sí, tranquilo. Sus ideales nunca traicionó, viejos pasajes testigos corrió. Pero esa tarde no volvió. Pero esa tarde no volvió. Porque un soldado lo decidió. Le dio su metralla, cobarde se lo cayó. Pero el odio no lo permitió. Pero el odio no lo permitió. Quienes te amaron piden digan la verdad. No volvió. No volvió. Bien amigos, aquí estamos con Jorge, Jaime, Benja, nuestro nuevo bajista. ¿Cierto? Nuestro artista. Yo, que les habla, Francisco. Nato. Apóyennos. Que se viene nueva música, nuevo disco. Por ahora estamos acá en los estudios. La Cerda. La Cerda. La Cerda. Javier. Y esto es El Quinto Alonso.